El Ministerio Público de Guatemala aseguró este 8 de marzo ante la justicia que los cargos que se le imputan a solicitud de Estados Unidos a Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli, no son de tinte político. La Fiscalía oficializó con su declaración el pedido de extradición sobre Martinelli Linares por parte del país norteamericano por lavado de dinero, en continuidad de una audiencia que empezó el pasado 5 de marzo. El hermano de Luis Enrique Ricardo Alberto Martinelli Linares también está preso bajo los mismos cargos, pero su proceso se desarrolla en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal. La Fiscalía enfatizó que la acusación vertida por el Distrito Este de Nueva York contra los hermanos Martinelli Linares les imputa el delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos delitos de ocultamiento de información a ese efecto entre 2009 y 2015 por menos de un millón de dólares. Sin embargo, inicialmente, los dos panameños estaban acusados por Estados Unidos de intermediar entre 2009 y 2014 en el pago de 28 millones de dólares por parte de la constructora brasileña de Brecht a un exfuncionario panameño de alto rango. Este 8 de marzo, el Ministerio Público también presentó una declaración jurada del país norteamericano del 27 de junio de 2020 que detalla las evidencias en contra de los hermanos con declaración de testigos y registros bancarios. Además, la Fiscalía también presentó documentos de la Cancillería guatemalteca que indican que Luis Enrique Martinelli Linares no es diplomático ni cuenta con documentación al respecto.